Riquelme volvió a Boca para disputar el clausura del 2007 y la Copa Libertadores de ese mismo año pero luego de estar 6 meses sin jugar con la camiseta del Genese, en el primer semestre de 2008 lo volví a hacer y el 20 de marzo de ese mismo año, disputando la Copa Libertadores en Chile y frente a Colo-Colo iba a tener su primer inconveniente con las lesiones, ejecutaba un tiro libre, sentía molestias y debía abandonar el terreno de juego, rotura fibrilar que lo dejaba un mes afuera de las canchas volvía el 19 de abril en la Bomboneri frente a Newell, la gente lo ovacionaba pero después enmudecía a todo el público Genese porque en la primer pelota que tocaba frenaba su carrera, se tomaba el tobillo izquierdo y generaba esta reacción en la gente que en la platea se tomaba la frente, claro, asustada, Zapata le preguntaba cómo estaba, Riquel me decía no hay problema, estoy bien, sin embargo después, claro, levantaba la pierna izquierda y mostraba signos de dolor, pero pese a esto pudo terminar el partido aguantando la bocha para el Genese cuando en el final tenía que defender la ventaja La gente se agarró la cabeza cuando te quedaste parado en el primer tiempo, fue un golpe, ¿no? un toquecito No, 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 me doblé el pie yo solo, no fue nada Saben que tenemos muchas imágenes de la gente agarrándose la cabeza, tiene que ver con obviamente el partido del martes, ¿no? No, no pasó nada, gracias a Dios me doblé y después me dejó seguir jugando Para mí fue importante jugar hoy, gracias a Dios pude terminar todo el partido y tuvimos la suerte de ganarlo Al año siguiente, nuevamente en la bombonera, enfrentaba a Guaraní por la Copa Libertadores El 9 de abril de aquel 2009, el Genese se imponía por 3 a 1 con Riquelme entre los titulares El 10 convertiría un tanto a través de la paña máxima, una verdadera joyita picando la bocha para que Boca gane 3 a 1, pero lo cierto es que Román luego de este partido se volvería a lesionar y se perdería los siguientes 8 partidos Volvería el 17 de mayo, recibía el cariño de la gente Banderas para el 10 que ejecutaba un penal que era atajado por Cristian Campestrini En su vuelta no le iba bien, después casi marca de tiro libre, Gracián amagaba a abrazarlo Pese a esto, Boca ganó 2 a 1 y el 10 se sintió muy bien ¿Cómo te sentiste al final del pie? Bien, molesta un poco pero anda bien así cara A descansar y a ver si el día después podemos estar en la cancha nuevamente Para la temporada 2009-2010, la fecha 11 de la apertura Enfrentaba a Chacarita y en la bombonera Ya con el Coco Basile en el banco A prestar atención lo que pasa con Riquelme Cuando choca con Sarif y Fresotti en mitad de cancha Y va a quedar con gestos de dolor en la cara Acomoda rápido la bocha Pero miren a la jugada siguiente Medel salía al fondo Riquelme no puede devolver bien la pared Y se va afuera del campo de juego Muchas molestias en la planta del pie esta vez Por eso se saca el botín Y va a empezar a probar 4 pares de calzados diferentes El Coco se acercaba y preguntaba cómo estaba el enganche de su equipo Que llevaba varios minutos fuera del campo Nuevo par de botines que le acercaban Pero la cosa no mejoraba Riquelme se miraba a la planta del pie Ahora iba a intentar reingresar al campo de juego Pero no, no, no La cosa no iba Le dolía ahí bastante Nuevamente a sentarse del lado de afuera de la línea de cal Decía que aguanten el cambio Y ahora a vendarlo Sí señor La lesión parecía más complicada de lo que era Finalmente luego de 5 minutos afuera del campo Riquelme volvía a ingresar Para disputar el partido Sin embargo pedía a la bocha que no le llegaba Seguía con muchas molestias Por eso avisa que no está bien Y pide el cambio Antes de finalizar el primer tiempo Boca perdía a Riquelme en plena remontada Llevaba 5 encuentros sin perder Y venía de ganar el clásico No jugó más durante todo el torneo Se perdió 2 partidos de pretemporada Y volvía para la copa de verano en el superclásico Frente a River El 20 de enero de 2010 El Jenese caía por 3 a 1 Pero Riquelme participaba El tanto de boca Centro a la cabeza de Martín Palermo El 9 de mayo de 2010 Ante última fecha del clausura La gente le brindaba todo su apoyo Riquelme se veía envuelto En el tema de la renovación de su contrato Román por 3 Cueste lo que cueste Decía la gente en las tribunas Por supuesto La ovación para el ídolo Boca enfrentaba a Huracán Y Riquelme recibía la plaqueta Por los 300 partidos Sin embargo Miren a la hora del juego El primer ataque de Boca Quedaba con molestias Después se recuperaría Conseguiría terminar el encuentro Pero sería el último que disputaría Con la camiseta de Boca Ya que se resentiría Del meñizco de su rodilla izquierda Y sufriría una inactividad Nada más y nada menos Que de 6 meses Se perdía un partido de clausura Y 12 de la apertura Pero llegaba la gran vuelta El 6 de noviembre de 2010 Frente a Argentinos Juniors En la bombonera Lo recibían con banderas de todo tipo Volvía la alegría Para los hinchas de Boca Previo al superclásico Riquelme volvía a vestir la camiseta de Boca Román lo hacía De la mejor manera Miren si no Las pedía todas Acá todos los compañeros Iban a buscar al 10 Que la aguantaba Frente a Pichi Mercier Después Gran giro Frente a Basualdo Se hacía eje Del juego de Boca Va a terminar Poniendo una gran bocha En profundidad Para Clemente Rodríguez Buena vuelta Del 10 de Boca Que hacía levantar a la gente En la tribuna En el complemento Casi gol olímpico Para Riquelme Sin embargo A 15 minutos del final Luego de este pelotazo Presten atención al 10 Va a tocar la bocha E inmediatamente Frena su carrera Levanta la mano Mira al banco Parece pedir el cambio Así terminó esa jugada Riquelme Suspirando Gestos de molestia En la cara del 10 Pese a esto Terminó el partido Y se preparaba Para jugar el clásico Frente a River Después de tanto tiempo Me sentí bastante bien Siempre nos ilusiona Con volver Que el equipo gane No pudimos Y agradecido Al cariño Que me brindó La gente hoy Después de una semana Complicada Román no llegaba Muy bien Al Monumental Por eso Apenas a los 7 minutos De juego Miraba al banco Y pedía el cambio Si para mi Decía el 10 Que no iba a tener Un buen superclásico Claro No estaba En óptimas condiciones físicas Se lo comían En el medio Campo millonario Después Trataba de asociarse Con Palermo Pero Nuevamente El doble 5 De River Entre Almeida Y Acevedo Le iba a sacar la pelota Se fastidia Con Mouche Y le va a dejar su lugar A Pochi Chávez No salió el complemento Boca perdió el clásico Pedía el cambio Porque Chávez Ya empezó a calentar Pero bueno La ilusión que uno tiene De jugar estos partidos Más grandes Que las lesiones No nos pasa por aguantarnos Si no nos hubiese entrado A la cancha hoy No me lo quería perder Para mi es muy importante Estar en estos partidos La semana ya me he lesionado Contra Argentinos Ya había terminado bastante mal El otro día en Cardale La práctica de fútbol La cosa no fue bien Al otro día me hicieron un estudio En el cual Estamos medio complicados Pero el clásico Es lo más grande que hay Esta lesión Hizo que se perdiera Todo el resto del torneo Cinco partidos La pretemporada Con Falcioni Que sin embargo Lo ubicaba entre los titulares Para el debut Frente a Godoy Cruz En el clausura del 2011 En la primera jugada Va a chocar con Russo Le duele todo Y la gente En las tribunas Volvía a ver Los fantasmas de lesiones Enrique Elme Que sin embargo Continuó jugando Y fue uno de los mejores De Boca Que sufrió una dura derrota Frente a Godoy Cruz Después de este partido El 10 volvía a caer nuevamente En su problema de lesiones Pensábamos que iba a estar mejor Por eso ayer entrené Con molestia Con dolor Pero hoy sigue todo De la misma manera Molesta un poco más La inflamación Sigue siendo la misma Entonces como te digo El doctor Decidió que vaya a hacerme El estudio Salió el esguince Que era lo que sabíamos Porque a simple vista Ya porque el tobillo Está muy inflamado Te das cuenta que es eso Pero si es No es normal Que pasen tres días Y todo siga De la misma manera Volvía en la sexta fecha Frente Olimpo Y ya se hablaba De inconvenientes Con Julio César Falcioni Por las lesiones De Enrique Elme Sin embargo Para la gente No cambia nada El amor Por su ídolo Fue otra nueva caída De Boca Esta vez Por dos a cero Frente a Olimpo De Bahía Blanca A Riquelme Le bancaban todas acá Abre la cancha Y despierta Los aplausos De la gente El diez Después de este partido Volvió nuevamente A perderse varios juegos Como consecuencia De la inflamación En su tobillo derecho No jugaba frente a Vélez Tampoco Lo hacía antes San Lorenzo Y en la fecha diez En el empate a tres Frente a Tigre Convertía un tanto Y en el complemento Iba a sufrir un dolor Ahí En las costillas En la parte derecha De su estómago Iba a pedir por eso Una faja Iba a mirar A alguien En la boca del túnel El que luego Le acercaría Para que Riquelme Si señor Ahí está Se cubra Toda la parte De las costillas Se perdía el encuentro Frente a Huracán Pero en la fecha doce De Martín Palermo Si señor En el empate 1 a 1 Entre Banfield y Boca En la fecha dieciocho Ya en esta nueva temporada La dos mil once Dos mil doce Andaba bárbaro en pretemporada Con el equipo de Falcioni No se había perdido Ni un solo partido De este torneo Sin embargo Después del último encuentro Frente a San Lorenzo Ayer por la noche Confirmaron que Riquelme Sufrió un desgarro Un nuevo capítulo En la historia de lesiones Del 10 de Boca Veremos esta vez Por cuanto tiempo Lo deja fuera